Esta noche Galaxi Visión, Tele12, Pulso Producciones tiene el gran honor de poder recibir acá en nuestro set a un grupo de vecinos, ciudadanos guatemaltecos de origen, todos comprometidos con la democracia de nuestro país. No solo por Guatemala, sino también por este bello y pintoresco municipio de Palín, al que cada uno de ustedes y nosotros amamos mucho. Gracias a cada uno de los integrantes de la Junta Electoral Municipal de nuestro municipio de Palín, por permitirnos esta noche tener una conversación en donde el más beneficiado va a ser el pueblo de Palín que está apto para participar en las elecciones este domingo 16 de junio. Así que amigos televidentes, en nombre de Galaxi Visión, Pulso Producciones, muchísimas gracias por su atención y le vamos a dar inicio a este programa, un programa sumamente interesante, un programa que nosotros queremos de que lo saque de muchas dudas que andan en el ambiente. Así que bienvenidos a cada uno de los miembros de la Junta Electoral Municipal. Bueno, vamos a iniciar pues dándole la palabra al presidente de esta Junta, que es el doctor Leonel Torres. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias a Galaxi Visión por darnos la oportunidad de informarle a nuestro querido pueblo de las actividades que estamos realizando como Junta Electoral Municipal. Gracias, pueblo de Palín, por escucharnos. Vamos a corrernos ahí también para la licenciada en Derecho. Ella es la encargada de ver muchas cuestiones legales. Así que bienvenida, licenciada Chinchilla. Muchísimas gracias, profe Elvis. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir con ustedes y proporcionar información respecto al evento electoral de las elecciones generales y Parlamento Centroamericano 2019. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasarnos allá con el Ike Kosich, para que él también se presenten, porque él es nuevo integrante. Esa primera vez que está como miembro de la Junta Electoral Municipal. Bienvenido, Marquitos. Gracias a Galaxi Visión por la invitación. Buenas noches, pueblo de Palín. Aquí estamos, la Junta Electoral Municipal, para aclarar cualquier duda que tengan o ampliar información de la que ya hemos dado también por medio de otros medios. Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado Marque Kosich. Vamos a cederle el espacio al profesor Erwin Javier de Cichinchilla. Él pues también ya tiene varios años o varias elecciones de estar participando. Hay amplia experiencia en él. Bienvenido, profe. Muchas gracias, amigos de la familia más grande de Palín, la G, de Galaxi Visión. Buenas noches, amigos televidentes. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo en esta noche, donde vamos a informar de todo lo que se ha venido haciendo durante más de dos meses. Así que estamos a la orden. Muchas gracias. Entonces, ya han conocido, nos falta un miembro por ahí, doctor. ¿Quién es la persona que todavía, porque son cinco los integrantes de la Junta Electoral Municipal? Sí, tenemos a nuestra suplente dos, la licenciada Olga Gutiérrez, que por motivo de salud no fue posible acompañarnos en esta noche. En relación a la organización o la estructura que ustedes manejan como Junta Electoral Municipal, ¿hay un presidente? ¿Qué cargos más hay en esta junta? Sí, queremos informarles que la Junta Electoral Municipal está conformada por cinco miembros. Su servidor, que es el presidente, tenemos al vocal, al profesor Elbe Chinchilla, a la licenciada Alejandra, que es nuestra secretaria, a nuestro suplente uno, al licenciado Marcózich, y a la compañera Olga Gutiérrez, que es suplente dos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ya la población de nuestro municipio ha tenido la oportunidad de conocer a cada uno de los miembros, aparte de que ya todo el mundo lo conoce, pero en nuestro municipio la población ha crecido enormemente y hay sectores que todavía no conocen quienes son los responsables directos de poder organizar todo este evento que se va a realizar el domingo. Vamos a iniciar con algunas inquietudes mientras ingresan algunas llamadas telefónicas acá a nuestro set. Vamos, yo no sé si tenemos el número de teléfono ahí para que nos lo pongan en pantalla, a manera de que la población de Palín pueda tener la oportunidad de comunicarse a través del número que va a aparecer ahí. Vamos a iniciar entonces a ver quién nos responde. ¿Cuántas sedes hay disponibles para este domingo y en qué lugares van a estar funcionando? Sí, queremos informarle a nuestro querido pueblo que en estas elecciones generales del 2019 estamos contando con 17 centros de votación. Ahorita podemos decirles que hubo un incremento porque en las elecciones del 2015 fueron 14 centros de votación y por el incremento que se dio de las nuevas personas aptas para votar subió y es así como tenemos 17 centros de votación. Se los voy a mencionar así rápidamente. Les vamos a mencionar el centro de votación y cuántas mesas van a estar en cada centro de votación. Tenemos la escuelita de párvulos, ahí van a haber tres mesas. Tenemos la asociación cultural Cahuaynaquel, ahí vamos a tener ocho mesas. El colegio Arturo Pais Bolaños, lo que le llamamos como las monjitas, tenemos seis mesas. La escuela José Domingo Guzmán, hay ocho mesas. La escuela San Antonio, hay cuatro mesas. El Instituto Nacional de Educación Básica, Inel, ahí tenemos siete mesas. El salón municipal, seis mesas. También aquí le quiero agregar de que este es un nuevo centro de votación, que es el polideportivo, ahí van a haber seis mesas. Tenemos los arcos de la municipalidad, cuatro mesas. En la colonia Los Sauces, tenemos dos centros de votación. Uno es la escuela oficial Domingo Lima, van a haber cuatro mesas. El INEP de telesecundaria, hay tres mesas. En la colonia Palinché, tenemos ubicados los centros de votación. En el salón comunal, que hay tres mesas. En la escuela oficial de Palinché, hay cuatro mesas. En el salón, el que le llamamos el mercadito, hay tres mesas. También tenemos en la escuela de la Periquera, que hay tres mesas. Aquí hago mención de que estos dos son nuevos centros de votación, que es la escuela oficial Valle de las Flores, que hay cuatro mesas. Y en la escuela oficial de balcones, hay cinco mesas. Estos dos, tres centros de votación que tenemos nuevos, es como les mencioné, es por el incremento que hubo de personas aptas para votar. Y uno de los propósitos y los objetivos del Tribunal Supremo Electoral, es acercarle el voto a nuestra población. Y es así como Valle de las Floras y balcones, están presentes en estos centros de votación. Muchas gracias, doctor. La verdad que es bien importante que la población de Palin sepa en dónde van a estar funcionando los centros de votaciones. De hecho, todos los centros de votaciones, pues la mayoría son centros educativos. De una u otra manera, pues hay algunas deficiencias, a veces en cuanto a alumbrado, a veces que se quebraron los flipones, que les hacen falta bombillas, lámparas. Ya tienen ustedes en un 90, porque estamos a miércoles, un 90% o ya están todas disponibles para el domingo, para que se utilicen estos 17 centros de votaciones. Gracias. En cuanto a lo que es el mantenimiento o las reparaciones, como lo que son todo el sistema de iluminación, el sistema eléctrico, en cuanto a lo que son algunos pequeños detalles, en cuanto goteras o lo que es mantenimiento, ya se han cubierto ciertos, algunos centros de votaciones, como lo es la Escuela Valle de las Flores, balcones, los tres centros de votación que están en la colonia Palinché, así como los centros de votación que están en lo que es la colonia Los Sauces. De lo cual ya se hizo con los compañeros de la Junta Electoral Municipal, acompañados del encargado de lo que es el mantenimiento eléctrico, del sistema eléctrico, ya se verificó eso, así como también ya cubrió esos centros de votación para quedarse ya solo en lo que es el casco urbano. Que ya lo está trabajando, por supuesto. Aprovechemos de una vez, licenciada, en cuanto a eso es a mantenimiento, aprovechemos de una vez el momento, en relación a que ponganle a ustedes que en un XY se vaya a la luz o que hay alguna cuestión, ¿qué tienen previsto ustedes? Dentro de las medidas que se han tomado con lineamientos del presidente de la Junta Electoral Municipal y los demás miembros, ya se tiene a disposición lo que son las 17 plantas generadoras de energía eléctrica en un momento dado de un problema o alguna alteración que hubiera en cuanto a algún apagón por motivos naturales, ¿verdad?, o por alguna otra circunstancia que se diera, de las cuales se estarán haciendo las instalaciones correspondientes en cada centro de votación. Bueno, y otra todavía, seguimos ahí con la licenciada Chinchilla. La verdad es que aprovechemos. ¿Tienen ustedes algún personal técnico, digamos, por ejemplo, para movilizarlo inmediatamente, para, vamos a poner el caso, que en tal lugar se fue la energía? ¿Hay alguna persona que inmediatamente active la planta en el momento para que entre unos 5 o 10 minutos ya haya energía en el centro de votaciones? Sí, en cuanto a eso, se ha tenido, como bien se ha tenido conocimiento, se asignaron coordinadores de centros de votación, de los cuales se implementó ahora en cuanto a que los que son los encargados del mantenimiento y conservación, te van a dar la tarea de que sean los coordinadores los que tengan a bien con el equipo de mantenimiento, el poder, lo que es el manejo de las plantas, te van a tener ya con la gasolina, ¿verdad?, que tiene cada planta, así mismo se les va a capacitar y se les va a instruir, mejor dicho, a los coordinadores para que sean ellos los encargados en cuanto al encendido y el apagado de las plantas. Muchísimas gracias, licenciada Chinchilla. Ella, pues, es la encargada también de poder trabajar de la mano con todo el equipo de la Junta Electoral Municipal. Por ahí, pues, también queremos aprovechar la presencia del licenciado Marc Kosich y le vamos a preguntar en relación a los centros de votaciones, 17 centros de votaciones, ¿cuántos habitantes aproximadamente aptos para votar tenemos para el domingo? Tenemos la cantidad de 31.599. Muchísimas gracias. De esos 31.000, ese es el 100%, el 100%. ¿Hay alguna diferencia entre la elección pasada con la actual? Promedio de unos 3.000 más o menos. 3.500 es la diferencia entre el 2015, ahorita el 2019. Bueno, yo creo que son datos sumamente importantes. También, pues, vamos a pedirle el favor de que nos circule en el micrófono aquí al profesor Erwin Javier de Cid Chinchilla, que a él también le gusta todo ese registro de estadísticos, estadísticos, él es especialista en eso. Profe Erwin, bienvenido. La verdad que es un gusto, pues, tener a todo el equipo de trabajo que, la verdad que, de una u otra manera, causa cierta tensión, aunque ya se tenga la experiencia y todo, pero sí causa cierta tensión en relación a que ya viene el proceso. ¿De qué manera, profe Erwin, tendría que presentarse un fiscal a una mesa con las personas que ustedes tienen como representantes del Tribunal Supremo Electoral? Sí, la verdad que ellos tienen que… Hay un fiscal municipal, ellos acreditan, les dan una acreditación a cada uno de los fiscales que van a estar en la mesa. Entonces, ellos desde temprano tienen que llegar a presentarse con el presidente, entregarle la acreditación para que pueda anotarlos en el acta de inicio. Ahora, en cuanto a su vestuario, pues, lo único que se pide es que no lleven los colores de la organización política que representan, que no vayan con ninguna identificación, obviamente. Bueno, seguimos con el profe Erwin. La verdad que los fiscales van a estar aproximadamente toda la jornada, hasta tipo 9, 10, 11 de la noche. Entonces, de una u otra manera, hay necesidades fisiológicas, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí cuando uno o dos fiscales necesitan ir a hacer el 1, el 2, el 3, etcétera? ¿Quién se queda ahí en lugar de ellos o se queda vacío? No, no se puede quedar vacío. Se permitió que se acredite un fiscal suplente por centro de votación para que él en algún momento pueda suplir al fiscal titular. El único problema va a ser si van a ser de la misma organización política que tres quieran ir a uno a hacer el 1, otro a hacer el 2 o el 3. Entonces, ahí va a ser bien difícil porque uno tendrá que aguantarse, ¿verdad? Porque sí se puede permitir, pero, como le digo, si dos al mismo tiempo no podrán hacerlo porque ahí no puede, bueno, por bien de ellos y por bienestar de todos, pues no se puede quedar una mesa, una junta receptora de votos sin un fiscal. Según tenemos entendido, bueno, tengo yo aquí una interrogante, ¿los fiscales pueden votar en la mesa en donde están o tienen que ir a buscar la mesa donde ellos están en el padrón electoral? Sí, esto es una pregunta bastante importante y aprovechamos la oportunidad para que todos nos pongan atención en este aspecto. Según la ley electoral de partidos políticos, indica que el fiscal, así como los integrantes de la junta receptora de votos, pueden votar ahí en su mesa. Pero nosotros ya hemos tenido dos reuniones con los fiscales municipales, incluso secretarios municipales, en algunos casos que han asistido candidatos al alcalde. Y bueno, en la última reunión, pues de dos, llegamos al acuerdo y hemos recibido el apoyo de varios secretarios municipales donde ellos están tratando de ubicar a sus fiscales en la mesa donde les toca que votar. Como les decía, el 146 permite que voten, pero nosotros llegamos a ese acuerdo de que hicieran lo posible, si no pueden colocarlos ahí en su mesa, que ellos vayan a su respectiva mesa. Para eso es de que se habilitó el fiscal suplente para que él pueda quedarse acá y en la mesa, en la junta receptora de votos, mientras puede ir a votar. Esto lo hacemos no por violar el artículo 146, sino que es por una cosa, un acuerdo que digamos, pero es algo lógico. Por ejemplo, la mayoría de juntas receptoras de votos tiene un total de 400 personas que van a votar según el padrón electoral. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser, si estamos haciendo números de que son 17 candidatos a alcalde, son 17 fiscales, serían 17 votos. Pero si aquí le aunamos a tres partidos, tres organizaciones políticas que van a acreditar fiscales acá en Palín porque tienen, no candidato a alcalde, pero sí tienen candidato a diputado por el departamento de Escuintla. Entonces, ellos van a acreditar fiscales acá. Entonces, ahí imaginémonos, si ellos vienen y tienen tres organizaciones políticas que vengan con candidatos a diputados, más los 17 locales de alcalde, serían 20, más los cuatro que son los integrantes de la junta receptora de votos, estamos hablando de 24 personas que tendrían que votar ahí. Entonces, como les digo, gracias a la comprensión de muchos de los secretarios municipales que comprendieron esta situación, ¿por qué? Porque ellos no pueden votar desde un principio, ellos tendrían que ser los últimos, si es que hay papeletas. Porque si en una mesa que hay 400 votantes, llegan, por ejemplo, 390, entonces, ¿qué va a suceder? Los cuatro de la mesa, de la junta receptora de votos, ellos son obligados que tienen que votar ahí. Entonces, ya quedarían seis votos, seis juegos de votos. Entonces, ¿qué pasaría si son 20? Entonces, por eso fue que llegamos a un consenso y a un pacto así de caballeros, de que ellos van a tratar la manera de buscar que su fiscal vote en la mesa donde va a estar acreditado, uno. Y el otro, pues ellos van a, para eso está el suplente, y que ellos van a tratar de que vayan a votar a su respectiva junta receptora de votos. Profe Ervin, aprovechando ahí el momento, ya que tiene el micrófono a la mano, se supone que si en una mesa 400 personas es la capacidad que tiene para poder emitir su voto, si una mesa a las cuatro y media, digamos, que toda la gente haya ido a votar por la mañana en esa mesa y que a las tres y media, cuatro y media, ya no tienen nada que hacer, porque ya llegaron todos, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, la verdad que ahí se tendría que, lo que dice la ley electoral es que se cierra a las 18 horas. En eso tendríamos que, si se diera el caso, pues habría que llegar a un consenso, ¿verdad? Porque si usted dice que a las tres de la tarde un ejemplo, entonces tres horas que estarán haciendo ellos. No se podrá cerrar ahí la votación. No sé si puede ampliar el señor presidente este caso. La verdad, nunca se ha dado en la experiencia que tenemos de que a esa hora se dé, pero si se llegara a dar, nosotros tenemos las instrucciones de que el inicio de las elecciones comienza a las 7 de la mañana y termina a las 18 horas. Entonces, en esta oportunidad se tendrán que poner de acuerdo todas las organizaciones políticas y la Junta Receptora de Votos para ver si en ese momento se hace el cierre del acta final. Pero eso, como les digo, nunca nos ha sucedido y tendríamos, ni a nivel nacional se ha dado eso y la pregunta es bien importante y nosotros vamos a hacer las preguntas correspondientes a donde corresponda, valga la redundancia, y tomar la decisión correcta si se llegara a dar esto. Muchas gracias, doctor, por la ampliación. La verdad que hay que estar preparados porque a veces hay cuestiones que no están previstas y se dan. Entonces, queremos nosotros que la población de Palín, sabemos que nos están viendo a lo largo y a lo ancho, todo el municipio de Palín está, pues, viendo este programa que en la calle, pues, preguntando a qué hora va a empezar, a qué hora va a empezar, porque la verdad que hay algunas inquietudes en el ambiente en relación al día domingo. El día domingo vamos a tener las juntas receptoras de votos, que son las mesas, aproximadamente, decía el profesor, como 25 o unas 24 personas, porque aquí en Palín, ¿cuántos candidatos tenemos? Sabemos extraoficialmente, ustedes no los podrán oficializar, que el Comité Cívico Nueva Visión, creo que se llama, este Comité Cívico me parece que no entra a participar el próximo domingo. ¿Con cuántos candidatos nos quedamos? La información que tenemos de parte de la subdelegación del Tribunal Supremo Electoral nos informó que hay 17 candidatos para participar en este proceso electoral. Muchas gracias. Entonces, tenemos 17, como mínimo, en una mesa, 17 fiscales. 17 fiscales en cada una de las mesas. Tenemos, creo, ¿cuántas mesas? Son 81 mesas. Imagínense, esa es cantidad de gente la que va a desplazar cada partido político a esta gente. Hay que darle almuerzo, hay que darle su botellita de agua también. Va a ser un movimiento bastante fuerte. En relación al grupo de ustedes, como Junta Municipal Electoral, ¿cuál es su sede? Bueno, la sede la tenemos ubicada en la tercera calle de la zona 2. Como referencia, decimos que estamos en el segundo nivel de farmacia de Galeno. En el horario de 9 de la mañana, hasta no cerrar en esta semana, pues hay instrucciones de las personas que nos están colaborando de la atención al público, o cualquier persona que desea llegar a pedir alguna información. Estamos de 9 a 9. Prácticamente esta semana tenemos el horario ampliado de 12 horas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir allá con la licenciada Chinchía. En relación a qué documentación debe llevar una persona ante una mesa de votaciones para ejercer su derecho de votar. En cuanto al documento que se tienen que identificar, acreditar para poder ejercer su voto, es con el documento, con el DPI, el Documento Único Personal de Identificación. Ese es con el único documento con el que podrán identificarse. No podrá hacerse con la hoja de constancia donde uno tiene en trámite su DPI ante el Registro Nacional de las Personas. Así tampoco un acta de legalización de documentos, ya que esas son las directrices que se tienen del Tribunal Supremo Electoral, que el único documento será el DPI. Le decía esta pregunta, licenciada Chinchía, porque seguramente algunas personas que perdieron su DPI, lo extraviaron, le robaron cualquier situación, van a tratar de ir a votar con su hoja que le dieron en el registro de las personas y definitivamente con ese documento no pueden votar entonces. No, esas son las instrucciones que se giraron, asimismo las capacitaciones que se le han hecho a la Junta Receptora de Votos, se le está hecho conocimiento de ello, tanto los capacitadores designados por el Instituto Electoral, que son los encargados de las capacitaciones, les indicaron en cuanto a que únicamente será el DPI, el Documento Único de Identificación. Bueno, hay otra inquietud también, el registro de las personas a nivel nacional estuvo también trabajando en relación a que hay un buen grupo de DPI que van a estar vencidos. ¿Pueden participar ellos o no pueden participar? Hasta el momento se está a la espera porque el Tribunal Supremo Electoral interpuso un amparo para dejar vigente todo documento de identificación personal para que tenga vigencia para lo que es el proceso electoral, de lo cual todavía estamos a la espera que la Corte Constitucional resuelva ese amparo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. La verdad que son interrogantes porque a veces en el ambiente alguien le consultan a una persona que no sabe, en lugar de beneficiar a la persona, la va a perjudicar. Yo creo que uno de los grandes propósitos de esta noche es precisamente hacer este tipo de aclaraciones. Reiteramos nosotros la admiración por cada uno de ustedes, por el trabajo que va a realizar o que viene realizando, porque estoy seguro de que a sus casas están llegando tipo 11, 12 de la noche y ninguno se da cuenta, pero ustedes están trabajando ahí. Hay equipos de trabajo que también dependen de ustedes y nosotros queremos que definitivamente el domingo, este domingo 16 de junio, toda la población de Palín, nosotros quisiéramos que los 31,599 participaran emitiendo su voto donde les corresponde, pero por experiencia, pues hemos tenido una asistencia del 75, 60% de participación. Esperamos que este año, por la ampliación o la cantidad de partidos políticos que están participando, pues esperamos pasar del 75% de una participación. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues se fortalece nuestra democracia. De esta manera contribuimos a tomar grandes decisiones en nuestro municipio a nivel departamental, con los diputados distritales, así como también con elegir a nuestro próximo presidente. Así que, amigos televidentes, la gran responsabilidad para este domingo que usted me está viendo allá en casa es enorme y es una responsabilidad no solo de la Junta Electoral Municipal, de cada uno de los palinecos aptos para votar, somos los responsables de que el domingo salga toda la población a participar de buena manera. Es una fiesta cívica, es un momento trascendental, es parte de la historia de nuestro pueblo y tenemos que participar como guatemaltecos, como palinecos, como vecinos de acá, de esta localidad. Bueno, pues tenemos también por acá otras inquietudes. En cualquier situación, yo no sé si en otras oportunidades ustedes o la Junta Electoral Municipal ha recibido denuncias, quejas, alguna cuestión, quién es el responsable de poder recibirlas, darle trámite y tratar de darle solución. Licenciada, licenciada Chinchía, porque ella es la encargada entonces. Quiero comentar de que los órganos jurisdiccionales competentes para recibir denuncias sobre delitos electorales o a cualquier conflicto que se ocasionara el día de las elecciones, eso es competencia únicamente de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y juzgados correspondientes. De lo cual ya se tuvo a bien, dentro de lo que decía el profe Erwin, que se tuvo reuniones con las organizaciones políticas en cuanto a sus fiscales municipales y secretarios municipales de dichas organizaciones políticas, a bien darles un taller dirigido por la Fiscalía del Ministerio Público ubicada aquí en Palín, en el cual les dieron conocimiento de todos los delitos electorales que se enmarcan en la Ley de Electoral y de Partidos Políticos. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a ir con una persona que es experta para dar capacitaciones también, el profesor Erwin. Por ahí, pues, ustedes han manejado una serie de documentos, hay un juego de cuatro documentitos ahí para hacer capacitaciones y todo. ¿Cómo les fue a ustedes en relación a las capacitaciones, profe Erwin? Sí, se tuvo… En esta oportunidad decidimos con los integrantes de la Junta Electoral Municipal que se hicieran capacitaciones separadas, es decir, que tuvimos un poquito de tiempo para hacer grupos y fueron cuatro capacitaciones que se dieron en dos domingos. El domingo 2 de junio se hicieron… se trabajó con cierta cantidad de mesas que eran nuevas prácticamente y los resultados, pues, hay algunos errorcitos que se cometieron, pero precisamente para eso estaban corregir y todo se dio bien. El domingo en la tarde también se dio capacitación para otros grupos, al igual que el domingo 9, que fue el cierre, se trabajó solo por la tarde de una a tres, una a tres y media, una y media a tres y media y de cuatro a seis. Y la verdad que los muchachos queremos también aprovechar la oportunidad para saludar y felicitar, agradecer y felicitar a todos los integrantes de las juntas receptoras de votos porque están poniendo mucho empeño y porque ellos quieren ser garantes, pues, de la transparencia de todo y han hecho el trabajo bastante efectivo. Que ya al momento del escritinio se pueda cometer por el nerviosismo, por la presión de los fiscales, pues, será otra historia, pero lo que… en respecto a las capacitaciones, estamos satisfechos con la forma como ellos aceptaron el reto y además cómo trabajaron los ejercicios que los capacitadores les formularon ese día. Muchas gracias, profesor Fermín. Vamos a aprovechar también, por ahí le vi yo un documento que yo creo que es el que tengo yo acá, tal vez allá, este, la ley electoral y de partidos políticos, que aproximadamente hace un año, en junio del 2018, se estuvo distribuyendo a nivel nacional. Tuve la oportunidad de adquirir uno con la licenciada Sara Jiménez, que ella es la encargada de hacer capacitaciones allá en la metropolitana. Pero la interrogante es, ¿los partidos políticos tienen este documento? Consideramos que deben de tenerlo, porque ahí está enmarcado todo lo que es tanto el proceso electoral, ¿verdad? Entonces, consideramos que lo tienen. A nosotros, pues no le podemos decir que nos vinieron para entregarles, porque escasamente nos vinieron uno para cada uno de nosotros. Entonces, consideramos que cada organización política tiene, no pienso que solo uno, han de tener varios juegos ahí para ellos hacer sus análisis en cuanto a todos los artículos que les interesen, ¿verdad? Sí, el profe Erwin le preguntaba en relación a este documento, ¿por qué? Porque este documento tiene elementos en su totalidad en relación a lo que es una elección. Y muchas veces las personas a veces van a protestar, alegan y toda la cuestión, y a veces no están en razón o máxime, ignoran cuál es la legalidad de lo que ellos están protestando. Entonces, yo considero de que es importante, yo espero que todos los partidos políticos tengan este documento. Este documento es un documento bastante completo, porque acá, el que tengo yo, pues contiene inclusive, contiene la normativa del reglamento de la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión. También contiene otro documento, que es el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas. Y también tiene el reglamento de voto en el extranjero. Entonces, son, y obviamente, pues toda la ley electoral y de partidos políticos con sus modificaciones. O sea, es un documento bastante actualizado. Esto me lleva a hacer alguna pregunta en relación a este documento. No es, se habla en los medios de comunicación de que van a poder votar en el extranjero los guatemaltecos, siempre y cuando estén acreditados y estén registrados en un padrón electoral. Ellos, tengo entendido que van a, son como cuatro ciudades de los Estados Unidos, donde hay, donde hay consulados. En algunos lugares se han ya rentado algunos hoteles para que el guatemalteco en el extranjero también pueda emitir su voto. Con la única diferencia, que no lo va a hacer igual que aquí en Guatemala. Vamos a platicar con la licenciada Chinchía. O sea, ellos solo van a elegir porque solo van a tener una boleta. Sí, en cuanto al voto del extranjero, sí, tal y como mencionaba, profe, van a ser determinadas ciudades en las que se emitirá dicho voto. Ellos solamente tendrán, sí que el derecho a elegir en la papeleta blanca para presidente. Únicamente tendrán derecho, no es derecho, sino que es hasta ese alcance en el que el Tribunal Supremo Electoral indicó que ellos tienen derecho para la elección del próximo presidente de la República. Muchísimas gracias. Entonces, queremos enviar un saludo a todos los guatemaltecos, especialmente a los palinecos que están en el extranjero. Esperamos que algunos participen porque otros no lo pueden hacer porque no están legalmente registrados allá en Norteamérica o Estados Unidos. Vamos a irnos con, ya que tocamos ese punto, con el licenciado Kovic. Ahí no va a ser el que se me va a dormir. Lik, cuénteme, ya aquí en Guatemala, cada persona que va a ir a votar, ¿cuántas boletas va a recibir, de qué color y por quién se va a votar según el color de la boleta? Cada votante va a recibir cinco boletas. La color blanca es para presidente, la verde es para diputados del Estado Nacional, la celeste es para diputados distritales, la rosada es para corporaciones municipales y la María es para diputados al Palacen. Bueno, muchísimas gracias, Marquitos. Por acá, pues, imagínense ustedes de que hay 17 candidatos. Muy bien. De los 17 candidatos, cuando el candidato alcalde va a ir a votar, lleva una gran delegación, un grupo de gente. ¿Tiene prioridad el candidato para no hacer fila y llegar directamente a la mesa para pedir sus boletas siempre y cuando presente su DPI? Efectivamente, a él se le va a dar la prioridad de pasar en la línea que no haga esperar para evitar conflictos, también que se acuse de que está haciendo propaganda, otras cosas así, para evitar problemas. Muchas gracias, licenciado Kocic. La verdad que son interrogantes para que también los fiscales allá, pues, no vayan a protestar por esa parte, porque a veces como viene un candidato y se le hace pasar y la gente que está haciendo su fila, pues, de repente puede protestar. Entonces, ya sabe, amigo televidente, usted que está ahí en casa, si usted ve que va a votar un candidato, él tiene prioridad, él tiene prioridad. También, me imagino que si llega una persona, una mamá, digamos, con su bebé en los brazos y todo, también tiene prioridad, LIC. Así es, también las personas con niños y personas con capacidades especiales tienen prioridad también. Aprovechemos ahí, ya que tocó el tema, LIC. En Palín, me imagino yo que hay boletas que les van a mandar, ustedes ya reportaron o se ha dado el caso de personas no videntes, hay algunas boletas especiales. Así es, para cada mesa de la Junta Receptora de Votos, en el padrón siempre vienen tres boletas, Braille. Bueno, muchísimas gracias, LIC. Por acá, pues, ya nos ingresaron varias preguntas acá, pero tenemos alguna, dice, si existe algún número de teléfono para dirigirse de alguna anomalía que se esté dando en cualquier centro de votaciones. ¿Tienen ustedes habilitada alguna línea telefónica? Sí tenemos el número de la fiscal del Ministerio Público de aquí de Palín, que es el 4710-6250. Queremos, muchísimas gracias, licenciado Kocic. Queremos indicarle también, mucha gente no sabe, que en nuestro municipio ya hay ministerio público y está ahí como a unos, tal vez, 100 metros del salón municipal, por ahí está. Entonces, para que la gente también sepa a dónde dirigirse, es conveniente, pues, hacer este tipo de consultas. Tenemos, por acá nos indican si ustedes tienen conocimiento del dato de los aptos para votar hasta qué fecha fueron tomados en cuenta. Este dato específicamente no lo tenemos, pero sabemos de que cuando se cerró, hubo una fecha para, es en enero, donde se cerró el empadronamiento, o sea que ahí, desde ese momento, pues, ya no pudo nadie, nadie, nadie hacer nada para irse a empadronar y porque ellos tuvieron el tiempo, o sea, por parte del Tribunal Supremo Electoral, tuvo su tiempo específico para depurar y todo lo que es el padrón electoral. Muchísimas gracias, profe. La verdad que también tenemos otra interrogante ahí, de repente el profe Erving no la puede solucionar. ¿Quiénes pueden utilizar teléfono en las mesas electorales? De la impresión, publicidad y gratuidad del padrón electoral. El padrón electoral debe ser depurado entre la primera y segunda semana del mes de abril, del año en que se realizará la elección. O sea, que el padrón electoral será impreso y publicado por el Registro de Ciudadanos a más tardar la cuarta semana del mes de abril. Entonces, ellos tuvieron tiempo, por eso decía que más o menos en enero, febrero, por ahí, ellos tuvieron tiempo necesario para hacer esta depuración. Ahora, cuando me decía la otra pregunta, ¿quiénes pueden utilizar teléfono en una mesa electoral? Bueno, de hecho, nadie debe utilizar porque se está en una actividad importante, ¿verdad? También salió un comunicado del Tribunal Supremo Electoral donde indica que al momento que se cierre la votación en una junta receptora de votos y previo a iniciar el escrutinio, todos tienen que depositar fiscales y todos tienen que depositar, entregarle al presidente su teléfono y se entregará, se les devolverá hasta el final, cuando ya sea la última boleta, el último acta que les den. Entonces, hasta ese momento se les va a entregar. Ese es el último oficio que hemos recibido, donde, como le digo, todos previos, cuando se dice, bueno, vamos a iniciar el conteo de votos, entonces, antes de abrir las urnas, todos tienen que, fiscales y todas las personas tienen que depositar su teléfono en una bolsa que les va a proporcionar el presidente y los van a, ahí sí que hay que decomisar por decir algo, pero no es decomisar, sino que es resguardar muchas situaciones. Sí, esto con el ánimo de transparentar toda la actividad del proceso del escrutinio y sí queremos hacer el llamado porque, de una u otra manera, en nuestro país y aquí en Palín, pues no es la excepción de que hay más teléfonos que ciudadanos. Tal vez, si hay 31 mil personas que van a votar, hay como 100 mil teléfonos, entonces, el teléfono celular ya es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, queremos hacer el llamado a la población, no sólo a los que van a votar, sino también a los miembros que participan directamente como fiscales. Es decir, tenemos que evitarnos esa parte, porque de lo contrario, pues va a tener que hacerse los llamados de atención para que ellos, pues, no incurran en una falta. Así que, amigos televidentes, estamos, pues, la verdad, bien interesados en los temas que hemos estado tocando acá y cabe decir también que, pues, en nuestro municipio de Palín, los medios de comunicación también están. Ahora mucho la fotografía, va que tiene zoom y, pues, puede jalar de una distancia X. Si tiene un lente bueno, de alcance, pues, puede tomar una fotografía. Pero, eso no es válido. ¿Qué podemos hacer, en dado caso, si un medio de comunicación X, pues, se presenta y empieza a tomar fotografías? ¿Hay algún llamado de atención? ¿Quién será el encargado de poder llamarlo al orden en un centro de votaciones? Bien, de hecho, las solicitudes que están llegando, o los medios de comunicación que han presentado o que van a presentar, nos se han acercado con nosotros y hacen esas preguntas. Entonces, les decimos que nos envíen una solicitud y ahí, al momento de que se les resuelva, porque no les podemos dar el derecho de informar, entonces, se les van a indicar ciertas… se les van a dar ciertas sugerencias, porque, como usted bien lo dice, ellos van a estar con su aparato sofisticado y que, de repente, con acergen o con el zoom, que quieran captar una imagen donde alguien está votando, pues, entonces, eso es prohibido, porque lo que se tiene que dar es la secretividad del voto. Entonces, al momento de que haya algún acercamiento o algo, pues, definitivamente, se tiene que llamarle al orden, como quien dice, o sugerirle que no haga eso, porque eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de lo que vamos a platicar con ellos, porque, bueno, solo la radio local es la que ha hecho su solicitud, con ellos ya platicamos, esperamos de que otros medios de comunicación que se acerquen, pues, entonces, también se les van a dar ciertas recomendaciones. Como le digo, lo primordial es mantener la secretividad del voto. Muchísimas gracias, profe Eurin. De hecho, pues, hay más limitantes para los medios de comunicación al momento de poder ingresar, ¿verdad? Si alguien, pues, quisiera a un medio de comunicación entrevistar a un miembro de una junta receptora de votos, ¿lo puede hacer directamente en la mesa o tendría que movilizarlo a otro lugar? Definitivamente esto lo podrá hacer hasta que los de la junta de integrantes de la junta receptora de votos terminen de entregar todo lo que tienen que hacer, o sea, realizar su trabajo y después podrán hacerlo, porque no pensamos de que va a haber demasiada gente, entonces no van a poder ellos estar suspendiendo el proceso de votaciones por ir a dar alguna entrevista, ¿verdad? En este caso, quienes podrían dar tal vez alguna, disculpe, dar algún comentario o algo, van a ser los coordinadores, pueden ser los coordinadores de los centros de votación que hay una en cada centro. En el caso, profe Ervin, en el caso de que un medio de comunicación, pues, obviamente tiene que ir acreditado, ya sea con su chaleco y su gafete, para que sea, digamos, considerado como representante de un medio de comunicación. Bueno, entonces, al momento de finalizar, es decir, después del escrutinio, cada fiscal, a cada fiscal se le va a dar un acta. Ya cuando los fiscales tengan su acta, sí podría tomárseles una fotografía, o que sí podría hacerse eso dentro del centro de votaciones. El fiscal es el que va a definir si quiere compartirles, porque al momento de que se le entregue, ellos, antes de entregarles su acta con los resultados finales, ellos tienen que firmar, ¿verdad? Tienen que firmar el acta, y al momento de que firman, se le entrega su teléfono y se le entrega también su acta final, entonces, ellos ya pueden, si ellos desean, podrán darles esa información. Para ampliar, doctor. Es de tomar en cuenta que ellos sí lo podrán hacer, pero tienen que estar conscientes de que esta información que ellos, en ese momento, puedan estar brindando a donde corresponda, no son datos oficiales, no son datos definitivos, para que se le, se hace ese comentario, para que no vaya a malinterpretarse esta situación, si ellos en un momento dado lo van a hacer. Se les recomienda que mejor no lo hagan, no que se lo lleven a su partido político, siempre con la sabredad de decirle que no son datos oficiales, ni definitivos. Muchas gracias, doctor. Y esto es sumamente importante, porque al finalizar las 81 mesas del escrutinio, vamos a tener algunos resultados, y depende de la participación y de los partidos políticos, a ver quién va a ser el ganador. ¿Con qué boleta van a empezar a trabajar las juntas receptoras de votos? Para contar. Nosotros hemos dado las instrucciones en las capacitaciones a todas las juntas receptoras de votos, que como se ha hecho, por lo general, es de que se debe de iniciar con la boleta de presidente. Esto son las recomendaciones que tenemos de parte del Tribunal Supremo Electoral, ya que allá a nivel central, ellos solicitan que los primeros datos que ellos quieren dar a conocer por los medios de comunicación, sean las de presidente. Y las boletas para la SEM y diputados distritales y diputados por listado nacional se den después de la de presidente y de último dejar la papeleta de alcalde. Son las instrucciones que tenemos de la Junta Electoral Departamental, del Tribunal Supremo Electoral, que las primeras son para presidente y las últimas para el Consejo Municipal. Muchísimas gracias, doctor. Esta aclaración es sumamente interesante. Nos vamos a pasar allá con la licenciada. Vamos a ver, porque aquí tenemos otra pregunta. En relación... Hay dos preguntas. Primero, si una persona, la mayoría, pues, carga su DPI a veces en la billetera o en algún lugar en donde muchas veces se quiebra. Si una persona lo tiene, digamos, así como rajado, el DPI puede emitir su voto. No, porque todo documento de identificación tiene que estar en total, tiene que estar completamente identificado, más no así, se malinterpreta que podría estar alterado. En algunos casos he visto DPI's que incluso el chip ya lo tienen despegado, vienen las personas, incluso venimos, pues, nosotros como buenos chapines a veces, ¿verdad? Venimos y les ponemos un tape o los aseguramos, pero recordemos que el chip es donde tenemos todo el registro de nuestros datos personales, por lo cual las directrices que tenemos del Tribunal Supremo Electoral y de la Junta Electoral Departamental es de que el DPI debe estar totalmente intacto para llegar al momento de emitir su voto. Esta pregunta va en relación porque muchas personas, pues, de repente tienen quebrado su DPI o les falta una parte, ¿verdad? Entonces, estamos claros allá, amigos televidentes, población de Palín, todo DPI que esté quebrado o le falte una parte, pues, no va a poder emitir su voto. Esto, antiguamente, cuando existían las cédulas, era como cuando estaba la cédula toda rota que le faltaba una hoja, entonces, de la misma manera, o sea, debemos de conservar nuestro documento único de identificación nítido, nítido. Entonces, hacemos esas aclaraciones porque, posteriormente, algunas personas tengan su DPI de esta manera, quieran forzar y quieran emitir su voto. Tienen derecho, pero el documento no les permite, pues, participar de esta elección. Así que, muchísimas gracias, licenciada. La verdad que, por aquí, vamos, vamos teniendo muchas preguntas en relación a que, ya en Palín, hay varias instituciones, ¿el Ministerio Público les está apoyando? ¿Qué otras instituciones les apoyan? Dentro de las reuniones que se han tenido y se han invitado autoridades, como autoridades en nuestro municipio y que nos están apoyando en, ahí sí que, en relación al evento electoral, se les ha hecho la invitación al juez de paz de nuestro municipio, al jefe de la subestación de la Policía Nacional Civil de Palín, a la fiscal del Ministerio Público y, como se llama, se les hizo la invitación también a los, incluso se hizo la invitación a los bomberos voluntarios por cualquier inquietud o por cualquier conflicto que se pudiera dar. Dentro de las reuniones a todas esas autoridades se les ha hecho invitación y estamos en conjunto y en enlace para cualquier eventualidad que se pudiera dar el día del evento. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Vamos a seguir con usted ahí porque tenemos acá una consulta también en relación de qué procedería o qué harían si una persona llega a votar, o sea, ya emitió su voto la primera vez y de repente vuelve a tratar de votar. ¿La dejarían ir o investigarían el caso? Recordemos que al momento de emitir nuestro voto tenemos que estar empadronados dentro del padrón electoral de la mesa donde nos corresponde. Asimismo, también dentro de los integrantes de la Junta Receptora de Votos el vocal tiene una de las funciones el asegurarse que el votante se le manche con tinta indeleble el dedo para que tenga la certeza y la seguridad de que no pueda emitir nuevamente su voto así como tendrá que firmar en el espacio respectivo de su padrón. Muy bien, la verdad que muchas personas nos están viendo pero en Palín se va a hacer un bonito ejercicio no solo con los adultos sino también con los niños todos los generalmente me parece que uno de los centros educativos emitió una especie de DPI para que los niños hagan un ejercicio y esto pues el centro de votaciones para niños va a estar acá ahí por donde vive el profesor Erwin ahí en ese sector va a estar el centro de votaciones entonces estamos haciendo una invitación porque sabemos que la familia nos está viendo en este momento y ahí están los niños y están los adultos también entonces aprovechemos si tiene su carnet o su DPI infantil pues participe el domingo para poder participar en esta bonita elección profe Erwin no tiene algún comentario en relación a este a este tema de los bancos que están acá en nuestro municipio así como otras instituciones pues se mandaron a eso es a nivel nacional mandaron a imprimir una yo tuve la oportunidad de ver uno un DPI de cartón ellos esta empresa bancaria pues antes ellos tenían contemplado que iba a ser en uno de los centros comerciales que está en la salida a la capital pero por instrucciones parece que el centro va a estar el centro comercial va a estar cerrado entonces por eso trasladaron la actividad para acá y por en la segunda calle de la zona número 4 iba a ser el evento y claro pues se les invita a los niños pues de que vayan a empiecen a practicar y que tengan esa experiencia de emitir su voto aprovechemos profe Ervin este ejercicio infantil digamos a las 8 de la mañana va a dar inicio pero también ustedes tuvieron la oportunidad no sé si lo lo hicieron o no lo hicieron de tener algún contacto con algunos centros educativos en el caso del sector básico diversificado que en esos centros educativos ya hay personas que emiten su voto tuvieron algún contacto de esa naturaleza en la reunión que tuvimos con los directores de establecimientos educativos así como con la supervisora pues se les hizo la invitación para que ellos desearan información alguna plática sobre lo que es el proceso de elecciones para los padres de familia ellos iban a aprovechar en la en algunos en la entrega tarjetas para realizar esta actividad lamentablemente le digo pues solo a mí me me llevó una invitación pero le digo lamentablemente no pude asistir porque hoy precisamente era esa actividad una reunión con padres de familia y no pudimos porque hoy nos entregaban las llaves de los centros educativos entonces no pudimos movernos de ahí pero ese fue el único contacto de una plática ahora con alumnos de nivel básico no tengo conocimiento que han hecho como fue con la consulta popular que en esa ocasión si el Mineduc exigió que se hiciera un simulacro de las votaciones y explicándoles cuál era por qué se tenía que votar en la consulta popular ahí sí tengo conocimiento de que hubo varios establecimientos la mayoría porque era un ahí sí que era un mandato del Mineduc porque tenían que enviar evidencias y todo en este caso no hubo ninguna información respecto a que los establecimientos educativos tenían que realizar esta actividad claro que si alguno de los establecimientos tuvo la iniciativa propia y lo hizo pues que bien verdad por ellos muchas gracias profe Ervin vamos a seguir haciendo algunas interrogantes y es en relación a cuando se considera un voto nulo ya en el momento del escrutinio lo que nos indican por ejemplo los votos nulos dicen que todos los votos que no estén marcados claramente con una X un círculo u otro signo adecuado o cuando la papeleta tenga modificaciones expresiones insultos signos o figuras ajenos al proceso o si el signo abarca más de una planilla a menos que esta esté clara la intención del voto entonces por ejemplo hay una papeleta y marcan una X o cualquier o escriben una palabra en todo en toda la boleta pues este es nulo donde hayan marcado por ejemplo dos veces o dos organizaciones políticas igual donde también escriban les decía su nombre o algo se considera como nulo o que escriba algún dibujo pero que abarque totalmente la papeleta eso se consideran como nulos de igual manera cuando por ejemplo están doce o hay cuatro organizaciones políticas y ellos hacen una X pero el punto principal está en alguno de los de las orillas también se considera válido porque va a tener ahí la intención del voto no se va a ver porque la intención era en el en el punto de convergencia de los cuatro de los cuatro digamos partidos políticos símbolos de las organizaciones políticas esos son los que se consideran como nulos aprovechamos profe Ervin que estamos hablando en relación a voto nulo en el ambiente se ha dicho y hay especulaciones un montón de comentarios y rumores de que en las mesas ya no iba a ser un crayón como se ha hecho siempre sino que iba a ser un lápiz entonces qué comentario hay en relación a eso profe pues fíjese que cuando llegaron esos porque se empezó a viralizar el tribunal supremo electoral inmediatamente emitió un comunicado donde indica que eso no es así veamos pues si nosotros todos los que tuvimos la oportunidad de ver esa esa información dice IFE y qué quiere decir IFE Instituto Federal Electoral y dice elecciones 2012 esto es de México además aquí por ejemplo nosotros en Guatemala no usamos el término plumón esto lo utilizan específicamente en México entonces alguien de mala fe se dio cuenta y empezó a hacer viral eso y porque decían que era con un lápiz para borrarlo y que después se iban a votar por lo que ellos quisieran esto pues como le digo el comunicado que hizo el tribunal supremo electoral indica que eso es falso que aquí se ha hecho siempre y se seguirá haciendo con los crayones aunque también ellos sugieren de que usted para hay que decir que la seguridad propia que usted puede llevar su propio lapicero y lo puede hacer pero ahí en las juntas receptoras de votos en los atriles mejor dicho ahí van a ver o algunos modifican la cuestión y que cada quien con eso con el hecho de que le regresen el crayón entonces se les da emite su voto cuando viene a depositar a las urnas tiene que devolver el crayón pero es un crayón color negro y como de cera más o menos eso no se puede borrar fácilmente verdad y también tampoco es unas intenciones de las juntas receptoras de votos bueno y además además de del crayón que van a estar en los atriles pues también en la mesa antes de retirarse tiene que llevar una su marca en qué dedo o qué dedo va a ser el marcado con la tinta las indicaciones nos indican que es el índice de derecho eso es lo que se tiene que marcar y no es como muchos dicen un poquitito tiene que marcarse bien y también queremos aprovechar la oportunidad de que el papel higiénico que está ahí no es para que les estén dando y que se limpien digamos el dedo después de votar esto no se hacía se hizo tal vez en alguna ocasión pero ahora se les especificó que el papel que está ahí es sí para las personas que por ejemplo no puedan firmar y que tengan que utilizar la almohadilla entonces ahí sí se les puede dar el pedacito de papel para que se limpien pero no se les va a dar para que ellos se quieran secar la tinta indeleble entonces porque entonces qué estaríamos haciendo ya entonces esa no se el papel no se les da para eso sino que por eso fueron las instrucciones que se les dio a los todos los de las juntas receptoras de votos de que el papel no se tiene que dar para que se sequen la tinta indeleble eso es sólo cuando alguien que no tenga no pueda firmar entonces tenga que poner su huella digital ahí es donde se va a darle el papel para que se pueda limpiar el dedo o también se puede utilizar para cuando tengan necesidades fisiológicas verdad muchísimas gracias profe ervin vamos a ir con la licenciada chinchilla y tenemos una interrogante acá en relación a que si la las boletas ya en el escrutinio las boletas en blanco tienen algún valor no en cuanto a las papeletas en blanco el presidente de la junta receptoras de votos tendrá bien previo a que pues al momento de dar el cierre de del centro de votación y de la mesa a las 18 horas tendrá bien y venir y empezar a marcarlas como papeletas inválidas o no usadas perdón esas no tienen ningún valor en cuanto a que esas no pueden no llegaron los votantes no ejercieron su voto pero no entra dentro de las papeletas en el conteo vamos a ampliar doctor muy bien una ampliación en relación a la pregunta aclararle a nuestra población que las boletas en blanco o toda boleta que sea ingresada en la urna si tiene valor siempre y cuando sea ingresada en la urna ahora cuando no llegaron a votar quedan boletas en blanco entonces hay que hacer la aclaración que no confundamos que son las boletas en blanco y cuáles son las boletas no utilizadas las no utilizadas son las que sobraron después del glutinio entonces ahí viene la persona responsable de la junta y las va a sellar y esas van a ser las no utilizadas las boletas en blanco si tienen validez siempre y cuando hayan sido depositadas en las urnas bueno y en relación a esto pues la validez es estadística claro claro que si si porque cuando ya se está haciendo el escrutinio final entre el documento 4 que se está llenando aparece un espacio donde dice boletas en blanco o sea que si tienen validez estadística si yo les les comentaba esta parte y hacía esa interrogante porque en el ambiente y muchas personas dicen las boletas en blanco que se utilizaron se le van a dar al que tiene más el que tiene más votos entonces son cuestiones que muchas veces en mi caso pues me ha tocado que aclararle a la gente porque muy hay gente que no no tiene acceso precisamente a la ley de ley electoral y de partidos políticos entonces de una u otra manera pues hay cierta ignorancia entonces muchísimas gracias doctor por esa aclaración yo creo que toda la población de Palín pues está en sintonía de Galaxy Vision de Tele 12 algo más que Televisión en Casa y su red de cable pues la verdad que es un aporte un enorme aporte para la población de Palín desde el punto de vista cívico Palín va creciendo Palín es un municipio en donde pues estamos viendo que hay hay cambios hay cambios en relación a participación en la en la elección 2015 me recuerdo que eran ocho candidatos ahora se duplicó ¿qué significa esto? de que hay más personas interesadas en ser parte de una organización política de poder hacer sus aportes a nivel abierto así que nosotros como medio de comunicación queremos agradecerles a ustedes a cada uno de ustedes hasta quien pues no no tuvo la la oportunidad de estar esta noche con nosotros profesor Ervin muchísimas gracias la verdad que que quisiéramos nosotros que que ustedes pues dijera les vamos a reconocer con una cantidad económica o les vamos a dar un diploma yo creo que de eso pues se olvida muchas veces la forma la forma como aportan ustedes dentro de este tipo de trabajo un trabajo que es sumamente sin ningún costo un trabajo que ustedes están realizando por ser ciudadanos responsables ante una elección que se va a dar este domingo 16 de junio todos queremos que la elección sea de una manera tranquila de que cada uno de los fiscales sea responsable porque cada uno cada uno de los fiscales va a firmar el acta en donde está de acuerdo con esos resultados y no posteriormente empezar a hacer comentarios fuera si usted es fiscal usted tiene la responsabilidad si tiene alguna inquietud tiene un algún algo que decir en la mesa pues dígalo si va a poner una una queja pues nosotros también lo invitamos a que lo haga de manera oficial por escrito y con la responsabilidad de escribir su nombre y su número de DPI porque muchas veces todo mundo comenta todo mundo dice todo mundo especula pero a la hora de poner una denuncia ninguno la quiere poner así que muchísimas gracias entonces estamos agradeciéndole a cada uno de ustedes les vamos a dar un tiempecito para que cada uno de ustedes se despida a manera de poder pues agradecerle a toda la población de Palín empezamos con el profe Erwin un agradecimiento especial a a a a la exhibición por permitirnos estar acá y poder eh dirigirnos al querido pueblo de Palín y decirles de que vayan a votar vayan temprano no dejen de votar asistan ustedes a a emitir su voto y que definitivamente pues el pueblo y también la nación se los va a agradecer en Cahuinaquel ahí está si ahí estamos ahí estaremos una pregunta también aprovechando antes de que terminemos el programa a través de las redes sociales también hay unas formas de cómo consultar donde le toca votar cuénteme algo de eso está una aplicación donde bueno yo la compartí con varios compañeros y he estado con algunos amigos se los he compartido es la verdad que es bastante fácil solo debe ingresar tener la aplicación en su teléfono ingresa su número del CUI luego su año de nacimiento ahí le aparece unas figuritas de las famosas captcha donde le dicen que si usted no es un robot entonces tiene que estar marcando eso y después ya le da la información cuando lo aceptan reconocen que usted no es un robot entonces automáticamente ya le da dice buscar y ahí le aparece todos los datos nombre completo todos los datos ahí sí que no se pierde uno y lo más bonito que le aparece en la página y en qué línea en qué línea tiene usted que votar la única por eso nosotros les estamos poniendo ya les entregamos a varios medios de comunicación que asistieron a nuestras reuniones también a las organizaciones políticas les entregamos una hoja como esta que aquí tiene los rangos por ejemplo en la caja electoral sólo viene el número de la mesa oficial a nivel nacional por ejemplo le digo la mesa siete mil cuarenta y tres que está en parvulitos para nosotros la numeración es la número uno ¿verdad? entonces se están haciendo también estos números para que se coloquen visibles cuando diga la mesa siete mil cuarenta y tres es más fácil de ser ubicar en la número uno se tiene un kiosco de información allá en el centro comercial que está la salida de la capital donde ahí se está informando se les sugirió también a las organizaciones políticas porque a ellos se les dio la aplicación para que ellos estén dando a todas las personas que vayan a consultar sean simpatizadas antes o no ellos están colaborando y precisamente por eso se les dio este documento para que ellos anoten el número de mesa local bueno yo creo que es fácil ahora viralizar esta aplicación si le aparece cuando el profe Erwin dijo CUI es el el número de 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 DPI es el código único de de identificación entonces se ingresa con ese número su fecha de nacimiento el mes y el año y posteriormente pues ya le sale toda la información como decía el profe la el número de mesa le aparece el número de hoja y también la línea donde le toca que firmar a usted para que en el momento que que usted pues después de haber depositado las boletas en cada una de las urnas pues haga estampe su firma o ya sea su huella digital así que queremos también aprovechar antes de darle la palabra al doctor aprovechar de que el domingo nosotros como medio de comunicación como tele 12 galaxivisión pulso producciones vamos a tener cobertura total de las elecciones así que doctor el tiempo es suyo gracias nuevamente a la exhibición por brindarnos siempre su apoyo por brindarnos siempre su confianza y por darnos la oportunidad de dirigirnos a nuestro querido pueblo para informarle de las actividades que como junta electoral municipal estamos realizando para que este evento se lleve de la mejor forma posible palineco recuerda que tu voto vale que tu voto decide que tu voto tiene que ser responsable siempre y cuando se dé con la normalidad de lo mejor posible los invitamos a que este domingo 16 se acerquen a su centro de votación a elegir a las personas que ustedes consideren las más idóneas y a aceptar los resultados que se den en esa oportunidad gracias pueblo y los invitamos a que vayan este domingo y recuerden que esta es una fiesta cívica vamos a conceder el tiempo a la licenciada Chinchilla para que ella también pues se dirija a toda la población de nuestro municipio primero que nada muchísimas gracias a la exhibición por esta invitación para poder compartir la información y así mismo hacer la invitación a nuestros hermanos palinecos vecinos palinecos invitarlos para decirles es una fiesta cívica una fiesta cívica a nivel municipal a nivel departamental a nivel nacional en un país en donde estamos en democracia y en el cual debemos también con criterio con responsabilidad ejercer nuestro voto que sea como ya decía el presidente de la junta electoral municipal doctor Leonel que seamos que aceptemos la decisión y la voluntad del pueblo a las organizaciones políticas agradecerles por también tener a bien acercarse a nosotros para solicitar cualquier tipo de información a los simpatizantes de determinadas organizaciones políticas hacerles una reflexión y hacerles un llamado que es una fiesta en la cual todos debemos ser responsables y amemos a nuestro pueblo que escojamos en democracia en paz y en armonía la decisión como palinecos de lo que tomemos como decisión para nuestras autoridades municipales nuestras autoridades distritales nacionales y al próximo presidente de la república muchísimas gracias muchísimas gracias licenciada vamos a concederle el tiempo a licenciado marge kosich gracias a la exhibición por la oportunidad también a todos los a toda la teleaudiencia que nos escuchó esta noche la junta electoral municipal los cinco miembros que la integramos estamos basados en cinco principios son la legalidad independencia imparcialidad objetividad certeza y transparencia por eso es que aceptamos este reto porque ustedes dirán que fácil estar ahí pero es muy difícil ponemos tiempo nuestro abandonamos a nuestras familias pero aquí estamos porque siga la democracia en Guatemala solo quiero aclarar algo nosotros no manejamos el padrón electoral no manejamos las boletas y si alguien aparece en el padrón electoral lo tenemos que dejar votar así que esto es una fiesta cívica los cisto y los invito a que existan a votar este 16 de julio buenas noches se me quedó una pregunta por acá para la licenciada vamos a a despedirla a despedirla con lo siguiente debido a las elecciones siempre que hay elecciones en nuestro país hay ley seca cuando empieza y cuando termina ley seca famosa ley seca en cuanto a la prohibición de la ley seca empieza a partir del día sábado 15 de junio a partir del mediodía empieza la ley seca y hasta el día lunes al mediodía ahí se aplicará la ley seca que está estipulada en la ley electoral y de partidos políticos así mismo amplío otra información en cuanto a que las organizaciones políticas tendrán a bien concluir sus propagandas el día viernes 36 horas antes del evento electoral que será el día viernes a mediodía bueno muchísimas gracias licenciada la verdad que vamos a ver si nos hacen un bueno sigue por ahí todavía vamos a ampliar disculpen vamos a ampliar en cuanto a unas solicitudes ya que por este medio se da bien solicitarles a las organizaciones políticas así como se les hizo saber en las reuniones así mismo lo hacemos por este medio que apoyemos así como les mencionamos en una etapa democracia de armonía de paz a bien apoyar a la población en cuanto al retiro de la propaganda que se encuentra cerca de los centros de votación para evitar así conflictos malos entendidos y que todo sea en paz y armonía para los votantes gracias muchísimas gracias licenciada la verdad que nosotros como medio de comunicación pues vamos a tener la cobertura total durante el transcurso de todo el proceso electoral vamos a tratar de cubrir todas las 17 17 17 centros de votaciones pero también hacemos el llamado a los niños que están aptos para poder ejercer esa actividad que promueve uno de los bancos del sistema acá en Palín ahí acá a la vuelta por donde está CODEPA ahí va a estar el centro de votaciones y usted como padre de familia pues si su hijo tiene su DPI de cartoncito pues llévelo para que él tenga ya una noción de qué es lo que hacemos nosotros los adultos amigos televidentes la verdad que no tenemos como pagarle a la junta electoral municipal gracias a todo el pueblo de Palín que estuvo en sintonía de Tele 12 gracias Galaxy Vision por esta oportunidad de poder dirigirnos a toda la población apta para poder votar 31 mil 599 personas que se esperan esperamos de que el 100% participe así que amigo televidente usted que está ahí en casa le decimos usted que está allá que nos está viendo y que es apto a votar usted Guatemala usted es Palín y todos 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 juntos vamos a hacer que este municipio salga adelante así que muchísimas gracias amigos televidentes este espacio es precisamente un aporte cívico para la democracia de nuestro municipio Palín muchísimas gracias le dice elbis gómez y hasta la próxima esperamos que usted participe este domingo 16 de junio a partir de las 7 de la mañana a partir de las CC por Antarctica Films Argentina